¿Qué tal amigos? Somos Carial y Cacao, los Fabioritos del Humor. Y los queremos invitar... ¿A Cacao a qué es? Al nuevo programa De Repente La Trova. Un programa de La Trova, muy bonito y diferente. Les traemos invitados y es pensando en nuestra gente. Con la cultura y La Trova, para nuestra gente al fin. Le traemos la alegría aquí en Telemedellín. Porque en Telemedellín, ¡Aquí te ves!